Hoy vamos a tener un video bien chévere porque estamos visitando varios mercados tradicionales aquí en Mbor, en Senegal. No son los mercados típicos para turistas, es el mercado de pescado, de comida, de medicina tradicional, o sea, de todo y solo hay lugareños aquí, no hay otros turistas, entonces va a ser un video muy, pero muy genial hoy. Estamos empezando aquí, vamos a un mercado de pescadores, debe ser bien interesante, y vamos en caballo, vamos en estilo. Está genial, un mercado bien tradicional, pues todo eso es para traer buenas suerte, y pues ahí son medicinas, otras cosas para la suerte, para los animistas. Todas esas cosas son talismanos para la protección, es parte de la religión animista, la religión muy antigua de aquí, más antigua que los cristianos o los musulmanes, como la original. Están reciclando y esto es para meter monedas para ahorrar. Hacemos lo mismo en Estados Unidos, pero tiene la forma de un cerdo, una alcancía. Tienen los más pequeños aquí para los niños, para aprender a ahorrar y reciclar también. Estamos aquí en el mercado, en Mbor, y es genial, no hay ningún otro turista, no están vendiendo nada para turistas, todo es para los lugareños, ya vimos la medicina que era genial, y pues este es solo para los lugareños, y tenemos la suerte de verlo. Estamos en la puerta de Mbor, y es la puerta, el segundo más importante en Senegal, el primero es Dakar, y aquí es donde llegan todos los pescados. Los barcos que llegan a este lado, ellos salen en la mañana y vuelven en la tarde, pero los en este lado, ellos salen una semana, tres semanas, un mes. Y para mantener los pescados frescos, cuando ellos salen, ellos tienen mucho hielo y sal, y pues muchos de los pescados que llegan, ellos envían a Europa, o por ejemplo, ellos también pescan tiburrones, pero este es para el mercado en Asia, para China, Corea del Sur, en esta zona. Es impresionante, he ido a como villas de pescadores, y siempre son pequeños, con un par de barcos, pero este es una locura, hay, no sé, mil barcos, y muchísima gente, y estamos aquí en la tarde, cuando llegan todos los barcos, entonces por eso está llenísimo ahora. Y ahora estamos en Balen, y es donde todos los pescados que vimos en Umbur, ellos vienen aquí para procesarlos, y echan muchísimo sal, ese viene del lago Rosado que vimos en el video de Dakar, y después de un par de semanas ya están listas y pueden enviarlos al interior del país donde no hay luz, y duran dos o tres meses sin estar en una nevera, sin problema, y también lo envían a otros países que no tienen mar como Burkina Faso o Mali. Oh, mira el tiburrón. Wow. That's a ciburrón. No, ciburrón. Wow. That's a ciburrón. Philippine Shark. Una raya pequeña, fresquita. Oh, está peligroso. Mira la espina. Wow. Aquí tenemos caracoles del mar, y pues mira, mi mano al lado son gigantes y siguen moviéndose. Y son, pues, yo la verdad yo no supe que unos caracoles podrían ser tan grandes. Y aquí los pescan. Aquí un tiburrón. Y ya quitaron las aletas porque los venden a los países de Asia, porque ellos comen eso. Un tiburrón azul bebé. Oh, esta es la espina del tiburrón bebé. Y todo eso, las bocas de tiburones, los caracoles, los venden y es para los pescadores que están lesionados y ahora están inválidos y no pueden volver a pescar. Entonces es para beneficiar a ellos. Y venden eso a, pues, los turistas o hasta en Europa, donde pueden. A la concha. Escucho el mar. Oh, wow. Perdón, Temer. Este es del caracol. Suena distinta. Este, el guía, lo llama el mapa de África porque parece a África. Estamos aquí en el punto más al oeste. Cerca de Dakar. Eso suena más fuerte que los otros. Baby ball. Oh, un pirogue. Esta es la boca de un tiburón martillo. Wow. Mira, todos los dientes que tiene adentro. Es una locura, realmente. Wow. Bueno, aquí tenemos, pues, tamarindo, ají. Pero el más interesante es este, que viene del árbol baobab. El famoso baobab de Senegal, de África. Unos de los símbolos del país. Y aquí tienen la fruta. Es dulce y lo meten en agua para hacer como algún tipo de agua aromático. Y dicen que es muy saludable. Ya terminamos aquí en los mercados en Mbor, aquí en Senegal. Fue, la verdad, una experiencia muy especial porque siempre vemos muchos mercados que venden muchas cosas para turistas. Pero eso fue 100% para lugareños. Entonces, me encantó. Era una locura. Un poco me sentí como abrumado a veces, pero fue realmente genial. Espero que disfrutaron ver este capítulo de los mercados aquí. Y no olviden dar me gusta y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. ¡Chao!